bueno gracias y es muy mucho bueno aquí en colombia así lo que pasa que yo soy un inglés afrancesado con cara de montañero mucho bueno gusta colombia colombia que les ha parecido tuluá es mucho bonita si mucho mucho gente yo gusta caballos es mucho bueno si fiesta es mucho bueno en canadá hay algunas cosas similar a esta no 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 mucho caballos no 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 y allá qué tipo de caballos hay trochadores galopero o corren 20 años no entiende son trochadores o galopero son caballos que se mueven con las paticas así bien así así aquí en colombia así en canadá no 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 es colombiano por caballos de aquí yo no mira antes es es nuevo fui yo mira este es nuevo mirando en este lugar y usted cuántos años tiene 80 años con agua cuántos años si 7 13 73 73 73 vea 20 usted tiene 20 años de casado 20 años me voy a ver con el marido de la tierra y como le dije me encantó con usted hermano y se fue como le pones necesito aquí para yo que hablo español mejor bueno muchas gracias hombre que estén muy bien muchas gracias adiós hombre nos vemos no entiende adiósito y muchas gracias vea esto es teluro producciones y tuluá es una tierra hospitalaria al extremo vamos a hablar con más gente de este lugar maravilloso y y y y y y y y